¡Listo! Vean nada más, estamos listos el día de hoy Espero que por favor no me vayan a poner 5 estrellas, me busque la policía, el ejército Todo el mundo de GTA V Pero bueno, vamos a ir al primer lugar Vamos a ir a por una tienda ¿Cómo nos irá eso? Y después vamos a entrar a uno de los barrios más peligrosos de GTA V Me llevo la moto de mi jefazo ¿Qué está pasando aquí señor Ramírez? Oigan, se me olvidó que no traigo nada, tengo que comprar las cosas Ahí está el tipo, es un tipo que vende cosas, ¿no? Cosas interesantes Aquí está el Oxxo, what? Hermano, ¿lo tienes? ¿lo tienes? No hay nadie, ¿verdad? No hay nadie No está mi popó Frankin Ok, ok, hermano Necesito un poco de todo, sí, acá abajo, mírame Todo un placer hacer negocio ¡Oh, la, 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 la! ¿Cuántas cosas acabo de comprar? Bueno, todo sea por entrar a ese Oxxo Y llevarnos todo el dinero, ¿no? Y después vamos a ir a un barrio Y al final creo que vamos a entrar a la base militar A ver, ¿qué sucede, no? Deberíamos bastante suerte Entramos a la tienda ¡Hola, señor! ¡Esto es un robo! ¡Déme todo el dinero! ¡Acá estoy abajo! ¡Vamos! A ver, a ver ¡Saque todo, señor! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿No me va a dar nada? ¡Corra, corra, corra de aquí! Vamos a sacar todo el dinero ¡Hola! ¿Esto es un Carlos V, what? Oigan, creo que no alcanzo la caja registradora ¡Rayos! Mis manos no alcanzan los botones ¿What? ¿Qué está pasando? No puedo robar nada Me voy de aquí Y patitas, ¿para qué las quiero? Que se baje ese tipo Voy a agarrar su comioneta Aunque no sé manejar Pero bueno ¡Eh, señor! ¡No, corra! ¡No le hable a la policía! Ok, vean esto ¡Eso es sumamente pequeñito! ¡Cuidado, señorita! Casi me la llevo Ahora vamos al barrio Tenemos dos estrellas Oigan, me quisiera agarrar al Rayo Madwin Para salir volando de la policía ¡Y cuidado! ¡Vámonos! Saltamos todo esto Vamos al barrio Donde creció ¡Nuestro papado! Mejor voy a agarrar una moto Ok, estoy esperando que pase una moto Pero no, no pasa nada ¡Ahí viene la poli! ¡Me salto! ¡Oh, pum! ¡Oh, vieron eso! ¡Oh! Ok, lo bueno es que caí sobre un colchoncito Por aquí ¡Oh, ahí está una moto! ¡Perfecto! Es mi momento Es mi momento Me agarro la moto Me voy al barrio ¡Eh, cuatecito! ¡Bájese! ¡Oh, qué onda! ¡Ah, cuidado! No puede ser Esto de ser tan pequeño No es muy buena idea Aparte, ni siquiera alcanzo El volante de la moto No, no es un volante El manubrio de la moto ¡Oh, qué locura, no! Ya me han quitado la policía Pero ahora Vamos a un lugar difícil Vamos a un lugar complicado Damas y caballeros A ver, ¿qué onda? ¿Cómo se ve esto? ¡Wow, qué cool se ve, no! Voy a dejar la moto aquí Con mi tía Florencia Bueno, la pongo por acá atrás Porque me la tomé prestada Claro que sí Ahora Vamos a ir por aquí Tengo todo el arsenal Claro, perfecto Vamos a hacer un poco de pelea, ¿no? Vamos a pelear Entramos aquí al barrio ¡Quítate, quítate, crack! No, no es cierto Era broma ¡Era broma! Ya me están siguiendo No puede ser Ya veo por qué No hay pequeñines En el GTA V, ¿no? Me acabo de poner un chaleco Nivel 999 A ver qué tal me va, ¿no? Oigan, ¿saben qué necesito? Necesito una bici Y pues pelearme, ¿no? Pelearme con esos tipos ¡Toma la, crack! ¡Oh! Ya saben quién soy, ¿verdad? Ya saben... ¡Oh! ¡Creciarme la pelea! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡What! Ahora, no, no es cierto Era broma Lo bueno es que conozco Un buen tipo Y me vendió un buen arsenal Vean nada más esto ¡Oh! ¡What! Se van a meter Con el hijo del Frankin Oigan, ¿cómo le ponemos Al hijo de Frankin? Ah, que no se llame Frankin Jr. Ni el Frankin Que tengo un nombre, ¿no? ¿Cómo creen Que sería El mejor nombre Para Frankin Jr. ¡Bum! ¡Oh, no! Que tiemblen, ¿eh? Que tiemblen ¡Oh, vieron de esa maniobra! Me lo enseñó mi padre El gran Frankin El gran Frankin Y ahí vienen Vean, los voy a capturar Por aquí En cuanto intenten brincar En 3, 2, 1 ¡Ah! ¡Pum! ¡Oh, no! Que se dejen venir ¡Que se dejen venir! ¡Que se dejen venir! ¡Ándale, bro! Me voy Ahora sí voy a intentar Conseguir una bici Tengo 3 estrellas En este momento La policía Me está siguiendo Por prácticamente Todos lados Entonces es el momento De huir Es el momento De huir De encontrar una bici ¡Ya está, banda! Acabo de encontrar Una BMX ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¿Eh? Con toda la policía Haciendo trucos ¡Tómala! ¡Oh, wow! Un 360 ¿Vieron eso? ¡Wow! No, no, no Somos los mejores En el barrio Ahora me voy de aquí Oigan, la bicicleta Sí la alcanzo bien, ¿no? Si me subo al metro ¿Creen que pueda perder A la policía? Sería muy raro, ¿no? Sería muy raro Pero me podría Voltar perfectamente En el metro Es cierto Ahora me voy a robar Un helicóptero Uno robando cosas, ¿no? ¡Súper salto! ¡Oh, ju, ju! ¡Vámonos! Oigan, más de 15.000 likes Y traemos más Al hijo de Franky ¡Oh! ¿Vieron eso? No sé qué hice Pero hice algo ¡Tenemos helicóptero! Oigan, por cierto Sí, 15.000 likes Y mañana tenemos Un video nuevo ¡Nos vemos de aquí! Es el momento Es el momento No se rían Hay que ver Cómo se ve El pequeño Franky Manejando un helicóptero ¡Ok! ¡Ok! Ni siquiera se ve nada ¡Vean eso! Vamos a la base militar Con cuatro estrellas No sé cómo voy a terminar esto Pero ojalá mi papá Me pueda rescatar Imagínense Un día De Franky Y el pequeño Franky Juntos Que obviamente Le vamos a poner nombre Yo pienso que se debe De llamar Francesco Así es Entonces, ¿ustedes qué opinen? Ahora vamos directito A la base militar ¿No? Tranquilamente Y ya sé ¿Qué voy a agarrar? Voy a agarrar un tanque Y me lo voy a traer A la ciudad Oigan, rompiendo la regla Siendo pequeño Está sumamente raro ¿No? Está sumamente raro La policía como que no te encuentra Como que no te da Porque eres muy pequeño Eres muy pequeño Y no te alcanza nada Cambio, cambio Repito Damas y caballeros Estamos a punto de Saltar a la base militar En tres Dos Uno Ahora Vámonos Tendrán para caídas Tendrán para caídas Sí Buenísima Luego el arsenal conmigo Creo que sí Vamos a agarrar Algún jetcito Por acá Necesitamos un tanque Allá va mi helicóptero En tres Dos Uno ¡Bum! ¡Oh! Tanque Vamos Tengo un tanque Tengo un tanque Tengo un tanque Tengo un tanque No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tengo un tanque Como dos atrás de mí No Tres atrás de mí Pero qué locura Ahora vamos a sacar el tanque ¡Bum! A ver Hasta la vista Nos vemos En un próximo evento En una próxima redada A la base militar Ahora ¡Bum! ¡Oh! Vamos a sacarlo de aquí Vamos a sacar el tanque No hay helicópteros No hay tanque siguiéndonos Eso está perfectísimo ¡Bum! ¡Y! ¡Bum! Wow Yo pensé que eso iba a ser más difícil Si cabe el tanque por aquí Vamos a ver ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí cabe! ¡Perfecto! Tan 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 Me siento como En las películas de 007 ¿No? Salimos por aquí Pero Siendo sumamente pequeñito Hermano No te atrevas A ofenderme Ok Ok Me controlo Me controlo Nos vamos Salimos por el arco del triunfo ¡Bum! Nos llevamos absolutamente todos los vehículos Vamos a la ciudad A cumplir Nuestro propósito Las cinco estrellas Es romper todas las reglas Del GTA V Alguien me está buscando Alguien me busca La presidencia de GTA V Me la acabo de cargar ¡Oh! ¡Fuera abajo! ¡Oh! Sí salió perfecto Bien Obviamente así Sabía que yo iba a pasar ¿No? Sí Ya sabía yo Ándale Lo que nunca quería que llegara Ha llegado El tanque A la ciudad ¡Pum! 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 ¡No puede ser! Estoy haciendo Una destrucción Sumamente Increíble En GTA V No hubieran pensado antes ¡No! ¡El tanque! ¡Pum! ¡Vámonos! Creo que me van a terminar Deteniendo Alguien le fue Llamar a mi jefe Y decirle ¡Ey! Acaban de detener a Francesco O bueno No sé si le vamos a poner Otro nombre Pero ¡Ey! Acaban de detener a Francesco El papá de Franklin Salvando a su hijo De la prisión ¡Oh! Va a poder ir muchísimo Este video Y lo hacemos El tanque ya no funciona Creo que sí me van a arrestar Ni modo Madrecita Lo siento Te he fallado ¡Oh! Que iba a ser buena persona Pero mi papá Me enseñó Esta vida No, no es cierto La verdad yo lo quise Agarrar ¿No? Yo lo quise agarrar Un día Michael Su tío Con mini Franklin ¿Qué dicen eh? No, no Me voy a rendir Me van a detener Ni modo Yolo Me rindo Me rindo cracks Me rindo Me voy a la prisión No puede ser Es mi atención ¿Qué puedo decirles? ¿Qué puedo decirles? Hagan las cosas bien No se porten mal En este mundo Solo aunque sea En GTA V Sí Pero en el mundo real No Y bueno Vean las consecuencias Consecuencias de mis actos Terminar en prisión Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil